Por tercer día consecutivo, gremios de transportistas de carga pesada de diferentes regiones del país continúan acatando el paro indefinido. En Arequipa, algunos grifos ya no cuentan con GLP, debido a que las cisternas no pueden llegar a la ciudad, por el bloqueo que hay en el kilómetro 48 de la Panamericana Sur. A este sector también llegaron los agricultores, que se movilizan por el centro de la vía en su segundo día de paro de 48 horas. Y en los centros de abasto de la ciudad, los comerciantes temen que en los próximos días comiencen a escasear los productos. En Ayacucho, a diferencia de los actos de violencia registrados ayer, hoy un gran número de agricultores salieron a marchar por las calles en su segundo día de protesta. En Cusco, los taxistas en el sector de Arcopata se sumaron a la paralización y bloquearon las principales vías de acceso. Y en el puente de Pisac, los huelguistas continúan apostados sin dejar pasar a nadie. En Piura, por tercer día consecutivo, los pescadores continúan en pie de lucha, bloqueando las vías, puentes y carreteras de acceso a la ciudad, exigiendo que se derogue la ley 31622, promulgada por el Congreso de la República. En Tumbes, a consecuencia del paro indefinido de transportistas, el precio de algunas verduras ha comenzado a incrementar su valor. Productos como la papa, el ajo, el pimiento, la zanahoria y la yuca, su precio ha variado hasta en dos soles. En regiones como Tacna, Ancash, Ica, Apurímac y Trujillo, los transportistas continúan apostados a un lado de la vía, a la espera que el Ejecutivo dé solución a su pliego de reclamos.